Seré contenta la reina Dicen mi compa Juan Carlos Dicen que este sueño Olvidarán sus palabras Pronto estarán celebrando Desde Santiago a la Cuarta A duras penas llevarte El corralón con doceo Con mucha fe y esperanza De su lesión que arrastraba ¿Cuánto pudieron sanarla? Que sube la noche Dicen que este sueño Vamos ligera a las ganas, invicta hermosa, son tres de las ganadas Convertido en la reina de las reinas, y en cada cancha que pides, hechicera es la primera